Chacos, hemos visto un truco en Twitter hace un rato, que ahorita también nos va a explicar el Chibi que, bueno, el primer video que hemos hecho de las marquesinas, todas las soluciones de los equipos baratos las plantillas que hemos hecho de Inglaterra, Alemania, que bueno es esta la España, Portugal, Francia, Dinamarca y ¿cuál es la otra? Bélgica y ¿quién más Chibi? Países Bajos Países Bajos, bueno, Holanda, ¿no? El truco Chibi es que del medio sea bronce y no hay química con nadie, sea especial, ¿cierto? Claro Y ahí todo es normal, o sea, tienen que tener química con los ingleses y los alemanes Bueno, los requisitos están ahí, Chacos, y el sobremezcla también está ahí El de... Pega Chis, ¿no? Pega Chis, ¿no? Sí, vamos a probar, así es como hemos visto lo que es el truco y si sale, sale, pues, vamos a ver, ¿no? Pueden enviar ahorita Claro, Chis, cuando tú quieras Envió Está, aquí está O sea, Está comprobado O sea, el del medio Chibi no tiene que ser química con nadie, tiene que ser bronce y especial Eso, sí Ok, Chibi, ya cuando tú quieras puedes abrir tus sobres Chaco, o sea, Chibi... De... 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 Obviamente, obviamente Bueno, ahí está el truco, Chaco, o sea, el truco es que el del medio sea bronce, eh... No hay química con nadie y sea especial Cuando quieras, Chibi, abre tus sobres Mucha suerte, te lo mereces, Chibi Muchas gracias por el apoyo, como siempre El mejor del canal, como siempre El Chibi Bueno, ¿cuál es el...? ¿Cuál es el peor Chibi? Ese, ¿no? El de este, este es el mejor Vamos Vamos, Chibi, mucha suerte ¡Ojo! ¿Bueno? ¿Añel? Ahí entro ¡Uh! ¡Guardiol! ¿Cuánto costará ese? Mmm... Es mil ochocientas No, está mal, ¿ah? Vale, cuantas, cuantas monedas, está bien Ese que ya será mejor que Alan No, corre poco Ah, sí, 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 le he visto recién Bueno, ya, este está bien, mira, acá igual también tengo platas Que estos están caros ahorita Que sepan, ya están... Bueno, ochocientas Igual los de... Estos de acá son de los argentinos ¿Cuántos están? Mil monedas Mil monedas Cuesta en algo, ¿eh? Mira, este es del Liverpool Este en cualquier momento sube, ¿ah? Viene SBC del Liverpool Y este te pone a... Seiscientos Cinco K, ¿te acuerdas, no? A ver... Verdad, es cierto eso, ¿eh? Ya, ahí está de acá Ya, está bien Está bien, buen sobre A Porque ha salido un 85 Y un... Vamos a ver, Rafael Pero ahora queda el mejor, Chibi El mejor sobre A A ver... Vamos, Chibi Mucha suerte, Chibi Vamos, acá, dale Dale Vamos No, ahí no me lo creo ¿Alguien tengo? Uh... Davison Sánchez Davison Sánchez Davison Sánchez Uh... Culosetzi 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 al menos ¿Cuántos costarán? No creo que sean caros, ¿eh? No... Bueno... Algo es algo Igual ha salido ahí una carta para vender Pero bueno... Bueno... Es eso El truco está ahí Ustedes ya lo pueden corroborar Nosotros lo hemos probado primero Para que ustedes vean que es verdad Ya... Sí... Ahí está Chacos, ¿eh? Lo importante es que bueno Ya este YouTube Ya este video para ustedes El truco, ¿no? Para hacer las marquesinas en este FIFA 23 por ahora Que no lo han parchado Así que... Bueno, Chibi Enseña tu equipo, ¿no? Al menos Ahí está, miren Me quiero fichar estos dos Ya después voy a ver quién me cumple acá Pero... Ahí va a quedar O sea, para no estar jugando ni un partido Me parece perfecto, Chibi, ¿no? Sí... Ahí... Ahí vamos viendo cómo va a salir el equipo Para poder luchar Bueno... Muchísimas gracias, Chacos, por este video El Chibi ya nos ha apoyado con esto Lo he visto en Twitter Justo se lo mandé Y... Como ya hemos... Habíamos subido ya el video Habíamos terminado ya el directo Pues bueno... Le hicimos ahí al Chibi Y bueno, el del medio Bronce No da química con nadie Cero estrellas Y... Que sea especial, ¿no? Espero les haya gustado este video Y nada... Deje su like Y compártalo, ¿no? Si es que... Hay gente que no lo puede hacer Vamos a ver si en Fundamentos 3 hay algo parecido Pero... Por ahora... Aparentemente no se puede ¿Verdad, Chibi? Sí, aparentemente todavía no Así que bueno... Si sale Chacos lo vamos a enseñar Cuídense mucho Seguramente nos vemos después Con algún otro video de FIFA 23 Lo quiero Adiós